para que se entienda un poco mejor el tema de la desigualdad sugiero revisar un vídeo que tiene ese nombre la desigualdad está publicado aquí en experience explica con lujo de detalles en qué consiste de dónde proviene cómo se combate etcétera te sugiero revisarlo el hecho es que lo que debemos tener en mente hasta este punto son las principales diferencias entre un modelo económico socialista comunista frente al modelo capitalista recordemos que en el socialismo que es un paso previo al comunismo en el modelo socialista y comunista el propietario de los medios de producción quien tiene el control de los medios de producción es el estado y por lo tanto es el estado quien decide qué producir cuánto producir y a qué precio producir y aquí es donde ocurre el error de cálculo económico que ha significado la quiebra de todos los países que han implementado modelos socialistas y comunistas para organizar económicamente a la sociedad por su parte el modelo capitalista en el capitalismo los dueños de los medios de producción son los particulares entonces son los particulares ejerciendo su libertad los que deciden qué producir que allí es cuando nosotros decimos para ser prósperos debes elegir cuál es tu pasión y a partir de allí dedicarte a ella cuando decides cuál es tu pasión y decides enfocarte en tu pasión en el fondo estás decidiendo qué producir después de llegar a esta conclusión es cuando decides cuánto producir cuánto quieres crecer cuánto quieres expandirte a quién quieres atender etcétera y después de esto decides entre tú entre lo que tú ofreces y lo que el mercado está dispuesto a pagar es decir la interacción entre la oferta y la demanda allí es cuando se determina a qué precio producir y cuando se determina a qué precio producir tú puedes decidir si ese precio te conviene o te es rentable para producir o no te es rentable para producir el hecho es que aquí los particulares toman decisiones en cambio aquí es el estado quien toma las decisiones observen que en un modelo socialista y comunista de organización económica el estado te dice a ti a qué te tienes que dedicar te dice a ti qué es lo que tienes que estudiar te dice a ti en qué proceso productivo debes participar te dice a ti cuánto te mereces ganar entonces yo lo pongo de la siguiente manera soy ángelo rico me dedico a las inversiones y a los negocios si yo estoy en una sociedad organizada económicamente a través del socialismo y del comunismo y llegó un burócrata y me dice ángelo rico tus primero todos tus bienes y tu patrimonio serán expropiados porque ahora todos los medios de producción van a estar en cabeza y controlados por el estado y segundo a partir de ahora tú ya no te dedicarás ni a las inversiones ni a los negocios a partir de ahora trabajarás como un obrero en una fábrica metalúrgica muy probablemente yo lo que haría es rebelarme yo diría no no se me da la gana mi pasión es esta yo quiero hacer con mi vida esto yo me quiero dedicar a esto mi conocimiento va en este sentido toda mi experiencia etcétera entonces yo lo que haría es rebelarme qué es lo que tendría que hacer el estado para que la gente no se revele una de dos cosas o meternos en prisión o matarnos y eso es efectivamente lo que han hecho durante los últimos 100 años en todos los países donde han aplicado el socialismo y el comunismo y podemos hablar de la unión soviética podemos hablar de la china de Mao Zedong podemos hablar de Camboya podemos hablar de Vietnam podemos hablar también de Cuba y podemos hablar también de Venezuela la única forma en la cual cualquier estado puede garantizar que los individuos contra su voluntad aceptan que el estado les diga qué producir cuánto producir y cuánto dinero se merecen cobrar la única forma en la cual cualquier estado puede garantizar esto es metiéndolos en prisión o matándolos si es que ellos no están de acuerdo con las decisiones que aquí se están tomando en nombre de un supuesto colectivo colectivo que al final de cuentas no existe porque quien al final toma las decisiones es el líder del partido socialista o del partido comunista él toma las decisiones un burócrata toma las decisiones acerca de lo que tú debes hacer con tu vida o acerca de a qué te tienes que dedicar en este sentido en estos países que han aplicado el socialismo y el comunismo en estos países han muerto más de 150 millones de personas porque no existe otra manera de garantizar que cualquier estado de manera efectiva corte nuestras libertades los seres humanos por naturaleza nos sentimos libres y la libertad mayor o menor estará en función de nuestro nivel de educación del nivel que nosotros tengamos para ejecutar nuestra pasión para usar nuestros talentos para producir a través de nuestro conocimiento y a través de nuestra experiencia la mayoría de los seres humanos por no decir la totalidad quiere utilizar su libertad para determinar qué hacer con su vida y hasta dónde está dispuesto a llegar y es por esto porque el capitalismo exalta los valores de libertad es por este motivo por el cual los países que se mueven hacia un sistema de más libre mercado son los más prósperos por ejemplo en la china el modelo político es comunista no hay elecciones democráticas existe un único partido y existe un único líder no hay libertad de expresión no hay libertad de prensa etcétera pero sí existe un modelo de organización económica capitalista y es este modelo económico el que le permitió a china dar el salto hacia adelante en términos de prosperidad y en términos de crecimiento en venezuela o incluso en cuba donde si tú eres extranjero sé que podrías poner un negocio si eres cubano de origen no podrías tener un negocio a menos que seas amigo de alguien dentro del partido comunista y donde sí podría existir un modelo totalmente comunista puramente comunista es en corea del norte pero es en estos países unión soviética la china comunista de mao setún en la venezuela de hubo chávez y de maduro y la cuba de fidel castro es en estos países incluyendo vietnam incluyendo también a camboya donde han ocurrido los mayores fenómenos de exterminio de seres humanos de esclavitud de seres humanos o de encarcelamiento de seres humanos y todo esto con el objetivo de torcer la voluntad que tenemos todos de ejercer nuestra libertad observen que experión a lo que se dedica es a transmitir el conocimiento acerca de cómo cualquier persona puede lograr sus principales objetivos económicos y sus principales objetivos financieros a través de la construcción de un negocio propio o a través de las inversiones pero tanto los negocios propios como las inversiones únicamente funcionan en este modelo y es por este motivo que yo no entiendo por qué tanto en experium como también en nuestro otro canal invertir aprendiendo como también en mi otro canal personal que se llama ángelo rico yo no entiendo por qué tenemos personas que nos siguen al mismo tiempo que favorecen modelos socialistas y comunistas cuando según lo que acabo de explicar en un modelo socialista y comunista un emprendedor y un empresario no podría ser próspero una persona que tener libertad financiera no la podría conseguir una persona que quiera construir un negocio propio no lo podría tener en un modelo socialista y comunista esto no se podría materializar y a estos es a los que yo llamo comunistas con alma de emprendedor lo cual es una absoluta dicotomía porque tanto en el socialismo como en el comunismo no existe el emprendimiento el único emprendimiento que existe es el de los amiguetes y es el que ocurre cuando tú eres amigo del oficial comunista de turno o del líder comunista de turno que es lo que en cuba le denominan como el socialismo únicamente hace negocios aquel que es socio de alguien que está dentro del partido comunista para sintetizar sólo decir lo siguiente cuando las personas apoyan a través de su voto y a través de los medios democráticos a políticos o a partidos políticos que profesan su admiración o que profesan tener objetivos que vayan en la dirección de un socialismo o de un comunismo económico cuando las personas apoyan a estos políticos y a estos partidos en el fondo lo que están haciendo sabiéndolo o no es dándole un control absoluto al estado para dar órdenes acerca de cómo se debe organizar la economía y en este sentido le estás dando un control a los políticos y por lo tanto al estado un control que les dará a ellos la autoridad de decirte a qué te tienes que dedicar cuánto tienes que producir y cuánto te mereces ganar por lo tanto cuando nosotros votamos por políticos o por partidos políticos que tienen objetivos socialistas o comunistas como un medio para organizar a la sociedad cuando votamos por este tipo de políticos y de partidos en el fondo sin saberlo la mayoría de las veces lo que estamos haciendo es entregando nuestra libertad y dándole a ellos la autoridad de decidir qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas hasta dónde podríamos llegar y a qué nos tendríamos que dedicar la mayoría de las personas no quieren esto pero lo que sí tienen es una gran ignorancia acerca de cómo operan estos modelos económicos yo soy consciente de que en el capitalismo existe una gran desigualdad por ejemplo yo gano 10 mil veces más dinero del que ganaba cuando tenía 20 años pero al mismo tiempo gano 10 mil veces más dinero del que ganaban muchos de mis amigos de la adolescencia pero como dije al principio o como dije en el apartado anterior mi resultado económico es diferente porque mi proceso fue diferente mi proceso en términos de sacrificios en términos de trabajar más en términos de aprender más y en términos de aplicar más el conocimiento y en términos de utilizar mucho más el apalancamiento que me ofrece el sistema del libre mercado por supuesto que existe la desigualdad porque las diferencias de ingreso son producto de las diferencias de proceso pero lo que me ofrece el capitalismo que el socialismo y el comunismo no me ofrecen es la oportunidad de decidir yo puedo decidir en un modelo capitalista si quiero volverme rico o si quiero ser clase media o si me quedo pobre yo tengo la capacidad legal y participo de un modelo económico en el cual yo puedo decidir qué hacer con mi vida cuánto ganarme y a qué dedicarme por el contrario en un modelo socialista y comunista un burócrata decidirá por mí en todos estos aspectos y si yo le digo que no él tendrá la autoridad suficiente de enviarme a prisión o de asesinarme tal como ha ocurrido los últimos 60 años en cuba o tal como está ocurriendo en venezuela o tal como ha ocurrido durante los últimos 60 años también en corea del norte como ocurrió en la unión soviética como ocurrió en la china de Mao Zedong como ocurrió en vietnam o como ocurrió en camboya entonces con este conocimiento yo creo que como ciudadanos ya tenemos el panorama completo acerca de cuál es aquel modelo en el cual nos convendría vivir y entonces en ese sentido cuál es el tipo de políticos o de partidos políticos que más nos convendrían para ir por ese camino este sistema tiene muchas deficiencias pero fue en este sistema y en un país con tantos problemas como colombia donde yo pude salir de la pobreza donde yo viniendo de una familia muy pobre de un barrio pobre sin conocidos sin networking sin apoyo ninguno en un país con tantos problemas con un como colombia pero que está más próximo al libre mercado fue allí donde yo pude salir de la pobreza y convertir un salario mínimo en riqueza y no lo convertí porque yo fuera capitalista porque yo no tenía capital lo que yo hice fue convertir el conocimiento en capital y este es el tipo de inteligencia que yo estoy seguro que todos podemos desarrollar como siempre si este vídeo te ha parecido valioso si te abre la mente si te permite una visión mucho más periférica y si te permite comprender mucho mejor cómo funciona la economía no olvides darnos un like y compartirlo en tus redes sociales les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo capítulo hasta pronto